No he podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé Lo dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es él Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándolo de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted lo ha visto Dígale Que yo siempre lo adoré Y que nunca lo olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a él yo puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol me calienta Y estoy muy sola aquí No sé a dónde fue Por favor Por favor Dígale usted Fueron tantos los momentos que lo amé Que siento sus caricias Y su olor es un desierto Y su olor está en mi piel Cada noche lo abrazaba Junto a mí Lo cubría de besos Y entre mil caricias Lo llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Buscándolo de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted Tal vez usted lo ha visto Dígale Que yo siempre lo adoré Y que nunca lo olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a él Yo puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol me calienta Y estoy muy sola aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted No Dígale también No 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 Dígale también